Bueno, buen día a todos los medios presentes. Estamos finalizando la muestra itinerante de la Escuela 7. La verdad que estamos contentos, estuvimos en el inicio en la escuela. Pasó por el registro civil, pasó por ANSES y ahora acá, ¿verdad? Y por el juzgado de faltas. Estuvo en el lobby de ingreso de la municipalidad. Todos aquellos que entraron a la municipalidad pudieron ver. La estamos finalizando. Bueno, me parece que hay dos cuestiones importantes. Algunas las dijimos en el inicio. En primer lugar, agradecer a docentes, a directores. Estamos con todas las autoridades educativas en pleno. Inspectora, directora de educación y presidenta del consejo escolar y concejales. Le agradecemos también que estén acompañando esta muestra. Me gustaría que ahora cuenten un poquito cómo vivieron el año también. Me parece que es una buena excusa. Y creo que acá se ve muy claro que si bien durante el año las aulas estuvieron vacías de alumnos, pero esto me parece que demuestra muy bien de que el conocimiento llegó a las casas. Con esfuerzo, con virtualidad, muchas veces con falta de conexión, pero docentes, directores y autoridades escolares hicieron un trabajo con mucho esfuerzo y probablemente fuera de lo común, porque fue un año atípico y garantizaron de que el conocimiento llegue a las casas. Y bueno, vemos una muestra que la verdad que yo la recorrí la semana pasada y está bien interesante. Los invito también a verla. No sé si va a estar expuesta en algún lado algunos días más. ¿No? Bueno, va a haber fotos, si no. Me gustaría en las redes y en la escuela. Y agradecer también, me parece que es importante, a los chicos, a las chicas, y a los alumnos y a los padres, que debe haber habido ayuda acá de muchos padres, porque la verdad que los trabajos son bárbaros. Cristina. Bueno, yo simplemente agradecerle a la escuela, a la inspectora de nivel primario, que nos dio esta oportunidad de compartir y de diagramar en forma conjunta una propuesta que venía de los alumnos, de los docentes, y que realmente donde se visualiza que a través de la virtualidad los alumnos pudieron adquirir conocimientos. Y hoy es el fiel reflejo, está en esta muestra y nuestros chicos aprendieron. Eso es lo más importante. Bueno, a ver si podemos hablar con la emoción que nos embarga, porque la verdad que es emocionante en un año tan diferente para todos. La escuela es la institución que no baja los brazos. Nunca estuvo cerrada, como dicen en algunos lugares. La escuela nunca se cerró. La escuela reformuló todo lo que podía estar haciendo y los planes que tenía en marzo. Y aquí ven algo, muy poquito de todo, fue inmenso. Estamos haciendo evaluaciones institucionales, evaluaciones con los directores. Y vemos, cuando hacemos el reconto decimos, es enorme el trabajo. Y tenemos el orgullo de decir que no tenemos ningún niño que quedó fuera del sistema. A algunos habrán tenido más oportunidades de estar más y mejor comunicados. Pero a otros se llegó, con todos los protocolos, a cada una de las casas de los niños. Hubo un acompañamiento de todo, toda la comunidad. Digo, toda la comunidad desde el municipio. Educación toda. Hubo planes y programas para acompañar a las familias que no podían. Y esto es una muestra, si bien es enorme, enorme, enorme el trabajo que ha hecho esta institución. En todas las instituciones se han hecho trabajos muy, pero muy significativos. Los niños aprendieron este año y aprendieron mucho. A lo mejor aprendieron también otras cosas que veremos cuando volvamos. Es para nosotros un año que va a quedar guardado en la memoria. Se van a escribir libros sobre esto que ocurrió este año. Y bueno, decirles el orgullo que uno siente al pertenecer a este grupo de trabajo. En este caso, felicito y me siento muy orgullosa de estar acompañando a la escuela número 7, que hizo esta propuesta con todos los cuidados, con todos los protocolos. Estuvieron atendiendo a todos. Esto se va a ver. Por Facebook veo siempre que suben sus trabajos y sus producciones. Y aquí ven algo, algo de lo que se puede mostrar. Pero detrás de todo esto hay un enorme trabajo de todos. Es una comunidad que ha trabajado en conjunto. Se han hecho grupos de trabajo todo el año. Así que, bueno, si ven unas imágenes que estoy viendo ahí detrás, es emocionante ver a los chicos en sus casas, en todos los espacios de la casa, en sus habitaciones, en la cocina, en el patio. Han hecho producciones hermosas. Hermosas y aprendiendo de esas producciones. Lo que se ve a lo mejor es el producto final. Pero detrás de eso hay todo un trabajo docente. Bueno, nada más. Solo agradecer y felicitar el trabajo realizado. Gracias. Fue un desafío enorme. En un principio teníamos un 33% de los alumnos que no accedían a Internet. Preocupante. Desde la municipalidad nos ayudaron con una compra de una impresora a sistema continuo, donde todos los alumnos pudieron acceder al formato papel y estar con continuidad pedagógica. Agradecer enormemente las posibilidades que nos dieron. Y esto se logró gracias al trabajo en equipo, trabajo docente, trabajo con grupos de directores, porque también había propuestas desde el grupo de directores, de inspector. Agradecer a toda la comunidad educativa de la Escuela 7. Gracias. Tenemos un presente para Camilo. Lo hicimos nosotros, artesanos. Siempre hacemos nosotros las cosas. Y también teníamos un proyecto este año con otro año de la institución, con cuarto año, que era la realización de lápices ecológicos. Hay algunos que ya lo tienen y vamos a ver el año que viene si tenemos la posibilidad de seguir en este proyecto. Realizado con papel de diario, los cartones de leche en polvo vacío. Y bueno, lo único que se compra es la mina del lápiz. Y bueno, seguir en esto, seguir trabajando en esto. Para que la escuela también tenga ingresos, porque es difícil trabajar. Gracias. Ser a la comunidad de Salto y a las oficinas que han recibido la muestra. Porque en definitiva esas oficinas son las que trabajan con nosotros en el día a día. El ANSES, el Centro Cívico, el Juzgado de Faltas, también el servicio local. Son instituciones con las que trabajamos de manera articulada todo el año y que son un sostén también para nosotros. Y bueno, felicitar a los chicos y a sus familias. Que ellos faltan hoy presencialmente acá, pero están acá.